El centro histórico se ha convertido en una de las zonas más visitadas por nacionales y extranjeros. Pasear por estas calles y ver la arquitectura de sus edificios remonta a algunas épocas incluso precolombinas. Estos turistas, por ejemplo, estaban maravillados con el centro de San Salvador. Pues bastante organizado, bastante limpio, realmente acabamos de llegar, pero se ve muy bonito. Pues es bonito, se ve organizado. Alimentar las aves también se convierte en un pasatiempo para algunos salvadoreños. Dándole pan y tortillas. ¿Qué le parece el centro histórico? Está bien bonito, está bien calmado, bien ordenado hasta ahorita, pues verdad, primeramente Dios que así siga. Hay varios puntos que hay que resaltar, cómo va evolucionando lo que es nuestra ciudad, nuestro centro histórico, como es conocido, porque ahora podemos tener la seguridad de poder caminar libremente. Si usted quiere escuchar una canción de antaño en el Centro Histórico de San Salvador, también lo puede hacer. Hay nadie que calme ese dolor. Los niños son los que más disfrutan de las fuentes. Conocer la riqueza histórica de Catedral, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, es una opción que le permite tener una experiencia única. Para poder disfrutar de un momento de sano esparcimiento, decenas de personas se abocan al centro histórico durante el día y la noche. Briceida Morán, Cadena Megavisión.